Porque si aquí hay mil familias, un supermercado se va a querer poner cerca. Si aquí hay mil familias, una plaza comercial se va a querer poner cerca. Calderón, yo lo que quiero al final es invertir en un terreno para vivir de las rentas. Yo tomé un préstamo hace un tiempo para remodelar la casa. Sí. Y dejé una parte como para invertirle en un terreno o algo. O sea, donde quiera que miro el terreno en venta. Y como que tanta información ya me tiene. Y casualmente me encontré con varios videos suyos en YouTube. Y viendo y viendo como que me convence la forma de innovar que usted tiene. De mirar las cosas y al mismo tiempo como esa sinceridad que transmite esa modernidad. Gracias por la confianza. Sí, sí, de verdad, excelente. Entonces yo dije, bueno, déjame hacer una cita con el arquitecto a ver si me ayuda a encontrar un proyecto que se adapte a lo que yo quiero. O que me ayude quizá a ver las cosas de una forma distinta. Porque eso también me ha dado cuenta. Sino que también orienta y eso para mí es muy importante. Todo a mí me interesa en un futuro hacer un proyecto de apartamentos, por ejemplo. Y quiero encontrar como un terreno que sea viable. Porque siempre veo en su video que hay un problema, que el nivel, no sé qué cosa. O que quizá en ese terreno se pueda hacer otro tipo de inversión. Entonces quiero que me ayude a encontrar un terreno que se adapte como lo que estoy buscando. Para hacer una edificación en un futuro. Porque primero tendría que pagar el préstamo para el terreno y eso. Claro. Sí. O no sé, o cualquier otro proyecto que me deje dinero. Yo le voy a ayudar. Siempre mi sueño ha sido tener como una edificación que yo pueda vivir de la renta. Calderón, yo lo que quiero al final es invertir en un terreno para vivir de la renta. Ese siempre fue un sueño, Calderón. Y muchas veces es el sueño mío y de todo. Porque es lo que más nos da que libertad. Entonces, si yo, lo que estoy atrás de la libertad, no tengo que condicionarme apartamentos. Me daría igual que el dinero me venga de apartamentos, de locales comerciales, de rentar un parqueo, de construir una piscina y ponerla en renta. Me daría igual yo hacer un cementerio y alquilarlo. Me daría igual. Lo que estoy tratando de buscar es que yo produzca dinero sin yo estar ahí. Y esa libertad, entonces es lo que yo quiero lograr, Calderón. ¿Verdad que sí? Muchas veces muchos arquitectos o muchos consultores dicen, no, la mejor zona es tal. Y es porque quizás ellos mismos están vendiendo terreno ahí. No, a lo mejor la ciudad va a crecer. Y es porque quizás eso le beneficia a que compren ahí. No, no, no. ¿Cómo yo le doy la fórmula para que la misma Veris, sin que nadie le diga, sepa por dónde? Ahí voy. Mire, Veris. Hay un concepto que se llama clonar nicho de mercado. Cuando hay una gran población de apartamentos nueva en un sitio. Vamos a suponer que esta es la perrena. Y aquí hay una gran población de apartamentos nueva en un sitio. Aparte de Veris, que está a través de hacer su parque con su piscina. ¿Quiénes más se benefician grandemente de un contramiento de mil familias en un sitio? Ah, Calderón, ¿será que se benefician los supermercados? Porque si aquí hay mil familias, un supermercado se va a querer poner cerca. ¿Me entendió? Si aquí hay mil familias, una plaza comercial se va a querer poner cerca. Si aquí hay mil familias, un centro industrial se va a querer poner cerca. Por eso usted ve que en Santo Domingo, en las periferias de la ciudad, en las periferias, cuando vienen y ponen un jumbo allá arriba, o un plaza lama, un supermercacional, esa gente que busca en el mismo nicho de mercado de Veris, gastaron un billete en ese estudio de mercado para ellos detectar con información de ellos a dónde crece la ciudad. Muchas veces tienen información de cómo van a ir las calles a nivel político. Y comienzan ellos y compran. Y se colocan primero porque ya saben con datos, con billetes, con estudios de mercado, dónde se va a crecer la ciudad, cuáles son los proyectos habitacionales, y ellos se ponen primero. Si yo sé eso, solamente tengo que seguir el rastro a ellos. Usted se está dando cuenta ahora que el supermercado Bravo, donde pone un supermercado, pone un gimnasio. Son imanes que comparten el tema. Entonces, si Veris va a Santiago, vamos a Santiago, ¿verdad? Ok. Voy a analizar el centro de Santiago, y ahí no hay. Ok. Porque en el centro de Santiago tengo mucha competencia. Veris va a coger la periferia de Santiago, lo que está en los bordes, hacia donde la ciudad va creciendo, Veris. Y ahí va a decir dónde un supermercado, nacional, Bravo, una plaza comercial grande, está poniendo un billete. Si lo pone ahí, puede jurar, Veris, como que me llamo Calderón, que va a haber una masa grande de apartamentos muy pronto por ahí. Entonces, ¿qué yo hago? Trato de ahora con tiempo, comprar un terreno a precio de monte y culebra, porque sé que eso viene sí o sí. Y me pongo un paso adelante, porque si espero, lo que va a pasar es que, lo que decíamos, se vaya a llenar de apartamentos, porque no es verdad que va a tener un edificio vacío, 500 millones de pesos, y después cuando vaya, esté lleno de apartamentos, el precio me va a subir cuatro veces el terreno. Entonces, lo comienzo a ubicar desde ahora. Eso es una forma. La segunda forma es, el escalón más chiquito. Yo voy a detectar en Santiago, la periferia, no el centro, la periferia, los alrededores, donde la ciudad ya tiene paquetes de apartamentos de 200 apartamentos, de 300 apartamentos, de 400. Tan lejos, pero tan ahí. Esos son los 1A. ¿Por qué? Porque el que vive a 30 minutos de Santiago, en un proyecto nuevo, en apartamentos recién entregados, el problema que tiene es que dice, yo no puedo, de mi casa, irme al centro de Santiago porque pierdo mucho tiempo. Necesito que los niños estén al frente de mi casa, en la piscina, en el fútbol, en el juego, en la clase de inglés, de lo que yo voy a hacer, para soltarlo ahí, para irme a mi trabajo a Santiago y después devolverme. Entonces, aunque Beri sea más cara en el monte del terreno, le hace más sentido dejar los niños aquí que bajar a la ciudad para después devolverse. Entonces, Beri lo que va a ir a rastrear los proyectos de apartamentos que están alrededor de Santiago, que tienen más de 200 o 300 apartamentos. ¿Por qué 200 o 300? Pues es muy fácil. Cuando yo tengo un rango de mercado de 300 apartamentos, que hay muchísimos en Santiago, usted lo ha visto, 300 apartamentos, este Beris. Yo sé que sí o sí, sí o sí, más del 80% de esos apartamentos tienen niños. Y sí o sí, cuando veo alrededor de ese terreno, no hay opciones sociales, me tienen que aquilar a mí. Entonces, si yo tengo como cliente 100 niños mensuales, 100 niños, y a cada niño, por la piscina, por las clases de paintball, por la cancha de fútbol, yo solamente le pido 1.500 pesos para ponérselo chiquito, para que tenga, eso es nada. ¿Cuántos son? Vamos a que un lado junto, venga, sin darle mucha vuelta. ¿Usted profesora? Claro, yo tengo 100 muchachos por 1.500, yo tengo ahí 150.000 pesos mensuales. ¿Me entendió? Ahora, ¿cuántos apartamentos yo tengo que hacer para 150.000 pesos mensuales? ¿Cuántos apartamentos es? Dígame usted mismo. ¿Ah, cómo se alquiló el apartamento allá? Más o menos, serían unos 8, quizás, o... O sea, supongamos que los apartamentos se alquilen en 10.000 pesos, ¿verdad? Si se alquilan... Serían unos 10. Entonces yo tengo que construir 10... Tengo que construir de 10 apartamentos para alquilarlo en 15.000 pesos, para yo recibir los mismos 150.000 pesos de la agenda que estoy explicando. Pero, sin embargo, 15 apartamentos o 10 apartamentos van a costar un dineral, y hacer esto solamente va a costar... Que Beris, elija el terreno con paciencia. Que tome su vehículo y vaya a peinar la ciudad de Santiago, al paso. Porque de cada 10 terrenos, 9 no sirven. Y hay uno que es el que va a amarrar a Beris. Y cuando agarró ese, chao, porque es solamente 1.500 pesos. Entonces, si yo tengo 300 apartamentos, 100 muchachos yo lo consigo. Pero fíjense cómo pasamos de 10 apartamentos a construir una piscina y me entendió la diferencia. ¿Cuál es mi sugerencia, Beris? No comience con un edificio, con ese, con algo más chiquitico, que lo pueda hacer como que sin lío. Mira un ejercicio que yo les voy a proponer. A ver. Muchos constructores, Beris, buscan la manera de que como ven a Beris enamorar de apartamentos. Ah, no hay que hacer una torre. Ah, no hay que hacer un lío en el banco. Ah, no vamos a buscar dinero. Y Beris, con su emoción muy positiva, desde el punto de vista, Calderón me dijo, vamos a pedir un préstamo. Y buscamos 300.000 dólares. Y comenzamos. Y Beris se siente como que ya resolvió. Pero, sin embargo, se está metiendo de un estrés a otro. Porque mientras menos sepo del negocio, más incertidumbre tengo, o más positiva me pongo, y tomo decisiones emocionales y no racionales. Entonces, ¿qué debe de pasar? ¿Cómo Beris puede comenzar algo sin banco? Por etapas, porque hoy por hoy no tiene terreno, no tiene apartamento, pero come. Nos hemos hecho ahí. Entonces, ¿cuál es el error principal que yo cometía antes, cuando estaba en ese plan? Ah, que veía un terreno, lo veía bonito, desde mi punto de vista. Me gustaba este Beris. Y como yo venía ya preprogramado con lo que hable de qué apartamento, trataba de forzar apartamento en un terreno donde la vocación es comercial. Exacto. Trataba de, a veces, al revés, forzar una plaza comercial en un terreno donde la vocación es habitacional. Y uno se pregunta, Calderón, ¿de qué es que estamos hablando de vocación? ¿Qué es eso? Cuando yo veo un barco, el barco es un medio de transporte que está hecho para el agua. Cuando veo un avión, es un medio de transporte que está hecho para el aire. Cuando veo un carro, un medio... Así mismo los terrenos. Los terrenos tienen un ecosistema, un contexto alrededor, que en función de cómo va creciendo la ciudad, en función de cómo va creciendo, se va dando la ciudad, va cambiando. Vamos a poner un ejemplo. Beris, a veces todos nos hemos mudado en una casa, ¿verdad? Y cuando éramos chiquitos, vivíamos en un residencial, había mucha casa. Hace 20 años, esas residenciales, esas calles, podíamos caminar, podíamos montar bicicletas, patines por ahí y todo. Pero Beris fue creciendo y con los años, esa calle que era habitacional, no todas, esa se convirtió en una calle comercial. Compraban la casa, la desbarataban y hacían locales comerciales. ¿Por qué? Porque la fripción del crecimiento en la ciudad en ese eje provocó que ahora la vocación cambió. ¿Me entendió? Entonces, eso es lo mismo que pasa. De repente hacen un aeropuerto cerca, hacen una plaza comercial cerca, hacen un parque, el gobierno mete un elevado y como la ciudad va cambiando, la vocación va cambiando. ¿Qué es la vocación? Que hay zonas residenciales en donde el cliente le hace más inercia a rentar, le hace más inercia a comprar un apartamento porque lo que está viendo es que en esa ubicación está cerca de su trabajo, que esa ubicación está cerca del colegio de los niños, que esa ubicación está cerca de su negocio, que esa ubicación está cerca de las cosas donde gira su vida. Por eso hay zonas que son muy habitacionales como Arroyo Hondo, ¿ok? Y hay zonas que son muy comerciales, muy comerciales como las zonas coloniales. Entonces, son dos contextos, pero que van cambiando en el tiempo. Hace 100 años la zona colonial no era lo que hoy ahora, ni tampoco hace 100 años era... Ok, yo tengo que saber que lo más, ¿qué es lo más pequeñito que yo puedo poner en renta? Lo primero que puedo, porque cuando compro un taller no vacío, así vacío como está, lo puedo rentar en qué? Vamos a ver. Puede ser para siembra, no sé. Puede ser una siembra, ese es un camino, lo compré. ¿Cuál? Una agencia de API, ¿cuál? Un día lo puedo rentar, ¿qué más? No, no se me ocurre otra cosa. ¿Será que lo puedo rentar para un parqueo? Parqueo también. ¿Lo puedo rentar para un taller de banitería, por el polvazo? Claro. ¿Lo puedo rentar para una nave industrial? Sí. Calderón, ¿lo puedo rentar sencillamente para almacenaje? También, exactamente. Entonces, por ejemplo, esas ideas me encantan, porque... Exacto, yo ahora mismo no puedo hacer un lío tan grande. Entonces, el punto está en encontrar un terreno que sea viable para este tipo de negocios, por ejemplo. Porque también tiene que ser terreno estratégico. A ver, Beris, así no me gusta. Es a revés. Por ejemplo, uno dice, cuando yo le pregunto a Beris, ¿cuáles son las cosas que puedo rentar sin entrar a un edificio? Esas son las que normalmente nosotros conocemos. Pero en mi mundo hay otras que son más eficientes que él, que también tienen un presupuesto parecido. Por ejemplo, vamos a hacerlo de manera simple. Las rentas se dividen en dos. La gente que renta por necesidad y la gente que renta por ocio, por la parte social. Si yo rento, le quiero rentar a Beris un terreno para poder poner un dealer, voy a estar peleando con Beris, porque mientras más me rebaja el terreno, más negocio hago yo. Entonces, siempre Beris, como negocio con negocio, el dealer va a querer rebajar el costo del terreno. Si Beris se lo renta, por ejemplo, la gente de almacenamiento, lo mismo, porque el fin de ello es un fin racional. ¡Gracias!